Mi señora madre, llegó mi hermana Montse, el chaleque, hubo toda la banda de toda la banda que ya ha estado recibida en este bonito baile. Vamos y caballeros, vamos a empezar porque hoy estamos celebrando el 28 aniversario del Santo Patrono, el niño seguido. Hoy, con toda la gente de aquí de San Rafael, el propósito de que ustedes vayan y se diviertan, y se vayan a ir bailando y bien usados, a nombre de Kike Curias y Juanito Abuelo. Vamos a empezar a bailar sabroso en esta noche. Damos y caballeros, vámonos hasta la bellísima República de Colombia, una de las tuyas que tiene mucho sabor y mucho acudillado. Iniciando, él sabroso. Vamos, iniciando bienvenido, señora, el Papá Chango. ¡Sabroso! ¡Amercadio! ¡La reina de los cuerdos postos! ¡Sabroso! ¡Solido, papá! ¡Qué bonita cumplea! ¡Sabroso! Muy bien especial para mi jefe, mi señor padre, que nos está viendo desde el trabajo. ¡Qué sabroso! ¡Llevo tu recuerdo y la narita de su amor! ¡Qué bonita cumplea! ¡La reina negra linda, yo me voy! ¡Dice que dice! ¡Llevo tu recuerdo y la narita de su amor! ¡Ajá! ¡La reina negra linda, yo me voy! ¡Y qué cumbia! ¡Llevo tu recuerdo y la narita de su amor! ¡Sabroso! ¡Arrencadio! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! ¡Llevo tu recuerdo y la narita de su amor! ¡Ándale, Marco! ¡Que no podía nadar! ¡Y todas las bandas le dan... ¡Maraván! ¡Llevo tu recuerdo y la narita de su amor! ¡El triángulo! ¡Eres una diosa que me roban tan grande... ¡Sabroso! Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. Adelante, avena negra linda, yo me voy, llevo tu recuerdo y la caída de tu amor. ¡Qué bonita que bonita! ¡Qué ni lo! ¡Mi familia! ¡Dice que dice! ¡Qué sonido a regresar! ¡Qué llevo en mi memoria! ¡Nunca me podré olvidar! ¡Venga aquí se va! ¡Muy en especial para el Jason! ¡Y el raro! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! ¡Pepe Sánchez! ¡Y Gris! ¡Todo en la familia Sánchez! ¡Sabroso! ¡Mi amigo el Chichefo! ¡Él es el famosísimo Chichefo! ¡Y su pollito con papá! ¡Dice que dice! ¡Qué dice! ¡Para el Pifas! ¡Y ese Luis! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! ¡Mándole la mierda! ¡El saludo! ¡Qué bonita cumbia! ¡Sabroso! ¡La niña! ¡La niña de mi alma! ¡Nina de mi alma! ¡Eres una diosa! ¡Me roba la calma! ¡Qué bonito! ¡De la niña de mi alma! ¡Veintiocho aniversario! ¡Santos niños y heridos! ¡Sanrabalá! ¡Qué bonito, padre! ¡Aaah! ¡Muy bien, especial! ¡Con Enrique Morales! ¡El Censé! ¡Y todos los lobos! ¡Allá en Contintlán! ¡Toda la familia Fede! ¡Oye y siempre! ¡Qué bonito, curio! ¡Sabroso! ¡En la mezcla canta en tu mano de besar! ¡Te llevo en mi memoria! ¡Nunca te podré olvidar! ¡Qué bonita, curio! ¡No me robaste con tu mano! ¡Dándele, mis chicaritas! ¡Te llevo en mi... ¡Siempre alabar, cuartos! ¡Sonidos chicareños! ¡Ay! ¡Mi compadre, el perdón! ¡Y los queques! ¡Los queques del sabor! ¡Ese Diego! ¡El Cofler! ¡Puro queques! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mi compadre, More! ¡La organización son dos! ¡Muy en especial por decir que son... ...el Jonas, el Rolo, y toda la gente que ya nos hace por acompañarnos en esta noche! ¡Alto no! ¡So된知道! ¡Consumido, papá, psicó! ¡Oh, mamá, mamá!